Bueno gente, como ya saben, todos estos videos que están en YouTube salen en stream Así que les estoy mostrando ahora en pantalla donde estoy haciendo los streams todos los días Que es Streamcraft, van a tener el primer link de descripción, van a tener el link de Streamcraft Así vienen a seguirme Es muy importante que una vez que se creen la cuenta, vengan acá arriba al nombre Vayan a My Account, sería mi cuenta Seguridad de cuenta Y abajo de esto de Change Email le va a aparecer para verificar Es muy importante que verifiquen la cuenta porque si no, no van a estar contando como viewers Así que eso, muchas gracias amigos Vengan a seguirme acá a Streamcraft, que estoy haciendo 8 horas de stream por hoy Así que los espero ahí amigos, muchísimas gracias por todo Si no se quieren perder ningún stream y quieren enterarse de cuando estoy en directo Bueno, simplemente dándome el follow acá Y siguiéndome en mi Instagram personal Que es este, que yo subo una historia Y siguiéndome en Twitter, que es donde también hago un tweet como este que hice hoy Así que eso, muchas gracias amigos Síganme en Twitter y en Instagram Y en Streamcraft para no perderse ningún directo Muchísimas gracias amigos Y vamos con el video ¿Estás loco? No, amigo Sé que estoy loco Sí, somos amigos de Chihuahua Íbamos al cole juntos ¡Hostia! ¡Ojo! Por ahí no se veía mucho Pero ve que venía un poquita ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Velo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Yo! ¡ Voltamos y ya! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Si, porque mañana no me voy a operar la ojera, boludo ¿En serio? Si ¿Te van a meter una pichicata en el ojo? Una aguja creo que me clavan abajo al ojo No digas boludo este pajero Y si, si no tienes palincha, si tienes una pichicata en el ojo, te llena un ojo de... Pichicata dice Que carajo Diguelazo en toda la gorra, pete Después te van a tener que poner un ojo vidrio ¿Te imagines que estás jugando así y de repente se le hago un ojo para otro lado así? El Nesto Kirchner Dejate la ojera así No, no, no Mañana me... A las 11 de la mañana tengo que estar ahí Ya he pedido hora ya Ay no, me quedé abajo Eso... Que lagazo de mierda Viejo Que buen pumpazo, por favor Que mal Va a cantar, que mal viejo Que mal que me está ahí Que tiro que me puso El cielo se quedó sin estrellas Yo era muy grande Y tú no estás Y tú no estás Viene a morir, la vida no se llena No se llena No se llena No se llena Nene Buenísimo. Está me pareciendo el récord ahí. Siento, el juego es súper raro, boludo. Ay, no, man. Yo no puedo creer que se desconecta. No me lo puedo creer. No. Ay, yo no me lo puedo creer. Yo no me lo puedo creer. Qué pedazo de puto que es. Eso ni nada no lo hacen. No lo va a hacer, no. Este no se enteró que estoy acá. No empecemos, por favor. No, amigo, no. La cagué. Ahí está. No, me mató Cedrola, boludo. ¿Qué hace ese drol ahí? Ay, Dios. Encima que mi familia, hijo de re mil putas. Me manda cinco botas, boludo. Todos los días. Pajero de mierda. ¿Voy a tener un snipe? Qué buen aim que tengo la puta madre. Es que soy buenísimo. Cuéntame que mi familia, hijo de mí. Vamos a ver. Vale. No. Solo. Bueno, bueno, bueno. Yo puedo ser muerto en contenido, pero ahora me prendo un puchito mentolado y se me pasa. Son pusher boys, boludo. Voy para acá, penejo rata. Me caí a esta acá. Ay, son tryhards viejo, no me lo puedo creer. Ya empezamos. ¿Qué hizo, moleque? No, amigo. Me caí. Me caí. Un Treyhard Forge y esto Un Treyhard Forge 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 Anda a cantar, viejo Para Para Gracias por ver el video.